Cosas que me envían las marcas por ser creadora de contenido Comenzamos con Chilat Ellos me envían su nuevo lanzamiento Me envían su polvo de lavanda que es súper viral Pero ahora sacaron su versión mini También me envían su Lick Oil en negro Y me envían este labial negro que vamos a estar probando Seguimos con Raquel, es una marca de maquillaje Y nos estuvieron enviando su nuevo lanzamiento Que son estos voluminizadores con canela Seguimos con un tapudín Ellos enviaron productos de su nueva colección Entre ellos te están estos bálsamos que son en click Y una presentación súper innovadora porque son en click Y así sale el labial Y me enviaron todos estos crellones para labios Que voy a estar probando porque están súper lindos Me enviaron también estos glows que son con escarchitas Están súper lindos Estos son unos glows súper bonitos Si escuchan ruidito es mi bebé que está de fondo Este paquete es súper especial Los Duo Tattoo de Écita Y me enviaron tres tonos Así que voy a estar probando estos labiales que son súper virales Este también es un paquete especial porque es de Pantene Ellos me enviaron la línea de colágeno Cuando yo comencé a crear contenido nunca me imaginé crear videos para Pantene Naysan me estuve enviando estos dos paquetes Este shampoo Detox Esto es como una mantequilla para reestructurar el cabello Y también un serum acondicionador que es como un desenredante capilar Naysan me envió de este tres que es tres rituales en un mes para reparación del cabello Me envían todos los pasos que hay que seguir Esto me parece algo súper lindo Me enviaron esta cajita con este shampoo hidratante Es un elixir de protección y reparación profunda Es una mascarilla revitalizante Ya casi terminamos Anua Es una marca de skin care coreana Vegana Que me estuvo enviando su producto más vendido Que es una niacinamida Y vamos a estar probando niacinamida Coreana Y por último Isidu Que también es una marca de skin care coreano Que también me estuvo enviando su producto más vendido Y la presentación es así en jeringas Yo soy Ken Aldana Dale like Y hacemos parte 3